Ahora yo tiendo la mano para que Euskadi tenga una ambición, pero no para que Euskadi tenga la ambición de convertirse en un problema político para España. Yo tengo la ambición de que Euskadi se convierta en una oportunidad económica para España, en una oportunidad de crecimiento, en una oportunidad de empleo también. Y cuando escucho a Urcullu y escucho a la gente del PNV hablar de esto, creo que les falta, y de verdad les sobra mucha autocomplacencia, pero les falta una reflexión crítica respecto de cuál es la situación de Euskadi, por qué estamos perdiendo oportunidades y qué es lo que tenemos que hacer para cambiar. Qué es lo que hay que hacer para despertar a Euskadi de este soporte nacionalista que le impide crecer.